Música 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 Echale fuego Pégate de cirio Y sigue en esa línea Somosのはable Música 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 ¡Gracias! 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 No hay que decirle que si yo pierda en la bebé, andate a la cruz a todos los niños, a todos los niños, con la pasición que se acaba pues se revisa para un sueño buscándolís a la razón de ser, buscándolís a pará. No volver otra vez, no volver otra vez, no volver otra vez. No volver otra vez. La noche es la necesidad, la noche que la vía me da, la noche a romper el poder, la noche a qué más puedo hacer, la noche para naufragar, la noche a cambiar de la mar, la noche a la razón de ser. La noche es la necesidad, la noche a romper el poder. ¡Ay, ay, ay, ay!